Donde están asaltando comercios, llegan pistola en mano, amenazan, y bueno, pues ya tenemos varios reportes por diferentes rumbos de nuestro municipio. Entonces sí, sí se siguen dando, hemos tenido un aumento considerable de este tipo de robos en varias, son varias las zonas que desafortunadamente siguen siendo impactadas por la delincuencia.